Este proyecto lo he remitido a la Secretaría Legal y Técnica para que termine de encuadrar legalmente esta nueva norma, pero me gustaría compartir con ustedes algunos de los principios rectores de este nuevo sistema de inteligencia que va a ser remitido, porque esto obviamente es una modificación de ley, exige la intervención del Congreso Nacional, va a ser remitido antes de mi viaje a China este fin de semana y también va a ser firmado el decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero para el tratamiento de este tema. Hemos visto fundamentalmente en estos días una suerte de calecita permanente entre fiscales, jueces, periodistas, medios de comunicación, servicios de inteligencia que intervienen en expedientes judiciales o que manejan fiscales o que manejan jueces que evidentemente han quedado al descubierto en estos momentos y que es necesario cortar de cuajo. Por eso he tomado la resolución de que se disuelva esta Secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia, cuya conducción estará a cargo de un director general y de un subdirector que requerirán para ocupar el cargo acuerdo del Senado. Se mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo, son designados por el Poder Ejecutivo, pero requieren acuerdo del Senado para poder funcionar como tal. Estamos fijando un ámbito concreto casi de defensa frente a ataques externos o frente a flagelos de la complejidad por su globalización de la trata de personas, del narcotráfico, del ciberdelito, de los delitos económicos. Las actividades de inteligencia interna solo quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional o constitucional que prevé el artículo 36 de la Constitución Nacional. Hemos decidido transferir la totalidad de lo que es el sistema judicial de escucho, o sea, cuando se escuchan los teléfonos, cuando se pinchan los teléfonos por órdenes judiciales, precisamente al Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué el Ministerio Público Fiscal? Por una razón muy sencilla, por lo que decía al principio, es el único ministerio extrapoder. No depende del Poder Ejecutivo, no depende de la Corte, no depende del Poder Legislativo. La única vía que tienen los funcionarios para conectarse con la Agencia Federal de Inteligencia va a ser precisamente la institucional en la persona de su director general y su subdirector que, reitero, requerirán acuerdo del Senado. Asegurar que aquellos datos de inteligencia que una vez almacenados no sirvan para los fines establecidos por la presente ley sean destruidos y garantizar que la información no será almacenada en las bases de datos de inteligencia por razones de raza, fe, religiosa, acciones privadas, su opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, de derechos humanos, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier otra esfera. Llevándose de 3 a 10 años, o sea, a un delito no escarcelable, a toda persona que interceptare, captare, desviare ilegalmente y en contra de las disposiciones de esta ley, comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o de cualquier otro envío de objetos de transmisión de imágenes, voces, paquetes de datos, archivos, o sea, en definitiva, lo que muchas veces ha sucedido y nos enteramos a través de los diarios.